Yo sé por qué sigo aquí, hoy es muy grande mi amor por ti Tan grande que mi mirada va por encima De todos tus dolores, tus defectos y tu amor Tan grande que mi mirada va por encima De todos tus dolores, tus defectos y tu amor Tan grande que mi mirada va por encima Gracias por ver el video.